Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con la lectura de qué es lo que está a punto de pasar. Cáncer, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Signo de Cáncer, recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Ha saltado la carta de mansión, ocupación y hurto. Vamos allá, signo de Cáncer, empezamos por una cartita que ha saltado, que ha querido hablar de mansión, esto de que nos habla, de seguridad, ¿vale? Quizá para algunos de vosotros en estos días, signo de Cáncer, como que te apetece estar un poquito intimismado, te apetece un poquito pasar olímpicamente de mucha gente, de muchas situaciones. Eso no significa que vayas a estar en tu casa todo el tiempo sí o sí, o a lo mejor sencillamente pues no te apetece contestarle la llamada a nadie porque sabes que te van a, no sé, que te van a agobiar. Pero sí que veo la energía de algunos de vosotros, no sé, que queréis pues estar en casa, arreglar las cosas, dejar ciertas cosas hechas porque así a lo mejor comienzas de lunes a viernes que viene. Pues con las cosas un poquito más o menos organizadas, con la energía de ocupación. Ocupación, van a ver aquí situaciones que van a necesitar de tu atención de manera total. Te están diciendo, tienes que actuar con prudencia, te veo haciendo las cosas con cierta energía de tiquismiquis que decimos, ¿no? De hacer las cosas un poquito con la energía esa de perfeccionista, situaciones que van a necesitar de tu arreglo, pero puede que te vayas a sentir un poquito frustrado, vamos a decir así, porque está la energía de hurto. ¿Esto qué significa? Puede que tú le estés dedicando muchísima energía a una situación, pero que no estás obteniendo el resultado que tú quieres. Puede que estés haciendo muchas cosas a la vez, puede que estés haciendo mil cosas a la vez y quieres hacerlo todo súper bien. Y sabemos que estas cosas en general no se puede, porque tú eres una persona queriendo hacer mil cosas u ocho cosas y quieres hacerlas todas súper bien. Y con estas energías te veo como una persona que cuando quiere hacer algo bien está con su enfoque total en eso, hasta el punto de que a veces a lo mejor que se olvida de comer o come una vez al día. Por lo tanto, pues, hombre, con poquita energía hacerlo todo, pues va a ser como que no mucho. Mira, yo te veo súper bien. Yo veo que cualquier cosa que tú estés llevando a cabo ahora mismo, signo de cáncer, vas a llevarlo todo súper bien, pero no te quieras. Vamos a decir, vamos a decir, aquello de sobrecargar, ¿vale? Para algunos de vosotros, signo de cáncer, si he dicho un signo que no es de cáncer, me disculpo. Si vas a salir, si vas a lo que sea, mucho cuidado con tus cosas, no pierdas nada, ¿vale? No pierdas nada, no te olvides de nada, porque mira. Para algunos de vosotros también, signo de cáncer, puede que esta persona, que haya aquí una persona que vaya a pedirte ayuda para lo que sea, para lo que sean estos ditas, porque recuerda que es la lectura de qué es lo que está a punto de pasar y que esa persona que se vaya a quedar con el mérito. A lo mejor que no te va a agradecer o a lo mejor vas a estar, te vas a matar para hacer algo y después que te lo va a criticar. En fin, la cardita que te ha quedado del avalón mágico te está diciendo, en el viaje de tu alma necesitas aquello de perderte un poquito para que te vuelvas a hallar. Te está diciendo que sigas tus sueños y en las últimas lecturas te está diciendo mucho esto, signo de cáncer. Es como que toda la divinidad te está diciendo que tiene algo mucho mejor para ti y como que te va a gustar muchísimo porque es justamente lo que tú estás buscando. Lo que buscas te está buscando a ti también. Signo de cáncer. Si tú no eres del signo, o sea, si tú no eres del signo de cáncer, pero que vienes a checar las energías de algún conocido, alguna conocida, puede que te esté aplicando a ti y no al signo de cáncer. Vamos a sacar unas cartitas de este tarot de los arcángeles, que es lo que está a puntito de pasar en la vida de cáncer. ¿Por qué te quiero decir de Tauro desde el comienzo? El mago y el mundo, dos energías que cuando quedan juntas nos están hablando de la oportunidad de tu vida, de la oportunidad de tu vida por destino, sea lo que sea. No sé si ha llegado, si está por llegar. Vamos allá a la energía del 10 de Gabriel, 4 de Ariel y reina de Gabriel. Gabriel, ¿por qué te queda esta reina siempre? En la lectura de los sigilos también te ha quedado una reina de bastos que viene a ser. En fin, aquí tenemos unas energías de 10 de Gabriel y esto nos está hablando de una situación de mucha sobrecarga, de que supuestamente hay gente a tu alrededor, sea quien sea, y se supone que esta gente te tiene que ayudar, pero no te está ayudando. Lo que haces es cargarte con mucha tarea, ya sean tus jefes, tus hijos o lo que sea. Es una carta que tiene que ver con las represiones, por lo tanto te está diciendo, dilo, pide ayuda, habla. No te quedes, pues vamos a decir, apechugando con todo, reprimiendo tantas cosas en tu chacra garganta. Si hay una persona que tú sientes que tienen cierta cosa reprimida hacia ti, pregúntalo. Oye, no sé, o sencillamente con un poquito de astucia, con una energía un poquito audaz, saber cómo hacer que esa persona hable. Medita. Este fin de para la gente que medita, pues no sé, de pedirle a tus ángeles, a tus guías que te ayuden con esta carga en el caso de que lleves alguna. La carta del 4 de Ariel, aquí tenemos unas energías que te están diciendo que cuando das también recibes, que cuando tú te resistes al cambio, aquí hay una energía un poquito asiasa, una energía un poquito asiasa. Yo lo que estoy viendo, esta no es tu energía, esto es la energía de una persona que hay a tu alrededor o puede que sea tu misma energía. En general, tengo las energías de una persona, no sé por qué, me ha venido la imagen de una persona que le da mucho valor a las apariencias. ¿Qué sabes de esa gente? A lo mejor que siempre se está quejando de que no tiene dinero, de que sus hijos necesitan de ropa, de que sus hijos necesitan de esto. Es un ejemplo, y al mínimo ingreso que está recibiendo está corriendo para adquirirse ropa a sí misma, o sea, que se olvida de todo eso. No sé, es una energía de mucha apariencia, una energía un poquito, un poquito así. La energía de una persona que también, aquí tengo las energías de una persona que, signo de cáncer, está fingiendo muchísimo ante ti. Delante de ti, alguien aquí te ve, esto como si es una vecina. Una persona que tiene cierto sentimiento, tiene ciertas cosas hacia ti, no son bonitas, o sea, a lo mejor sí que eran muy bonitas en su momento, pero de tanto reprimirlas, esto ya empieza a oler, empieza a oler, ¿vale? Entonces, por la persona esta, ni da ni recibe, o si da, nunca da lo que, como que te da con el gota a gota. Una energía un poquito bastante tacaña, ¿qué crees que te diga? Así que bueno, la energía del colgado, puede que tú hasta ahora, y el 4 de Gabriel, que puede que tú hasta ahora, signo de cáncer, no habías llegado a notar esa vibra, no habías llegado a notar esa energía, puede que sea una colega, puede que sea un colega, puede que sea quien sea, porque tenemos aquí unas energías de una persona con la que probablemente tú tenías hasta ahora una relación bastante bonita, pero por cosas suyas o por cosas tuyas, ha habido una situación un poquito rara, ¿vale? La energía de la epifanía nos está hablando del júbilo nacido del desarrollo espiritual, ¿vale? Esto viene a ser la energía de mucho silencio, esto viene a ser la energía de una situación laboral. Mira, para la gente que está en una situación laboral, que no te gusta cómo estás, que no te gusta tu situación, para muchos, esta persona se está yendo, yo creo que te quedó algo similar, no sé, una persona que se está yendo, y yo te vuelvo a decir, signo de cáncer, si hay alguien aquí que te pida ayuda, yo veo que te van a estafar un poquito en el sentido de ese de que se van a quedar con el mérito, a lo mejor tú dices, es que me da igual, pero cuando a lo mejor es una oportunidad por la que tu jefe va a dar cierto reconocimiento, cierta mejoría de tus condiciones, y estas, esta mejoría le está yendo a otra persona por tu esfuerzo, hombre, tan bonito, eso ya no viene a ser, tan igual ya no da, ¿vale? Te vuelven a decir que medites, signo de cáncer, te vuelven a decir que medites, no sé por qué me había sido de golpe y ahora pues de repente, pues mira, signo de cáncer, situaciones de mejoría de salud de algún ser querido que hasta ahora pues probablemente te tenía un poquito así con la cabeza, no sé, que te había rayado un poquito, pues aquí hay una mejoría y ojalá que todo el mundo esté súper bien, pero que de cierto modo, dejando todo esto aparte, regresando a esta mujer, porque me están hablando de las energías de una mujer, por numerología todo el tiempo, es una mujer, su logro, cual sea su logro, a ti te va a gustar también, a pesar de que a lo mejor no te queda bien, pero este te está diciendo que te vas a liberar de una situación incómoda o de varias situaciones incómodas, algunos de vosotros vais a estar recibiendo también cierto reconocimiento, reconocimiento, pero ya te digo, va a ser un poquito difícil si tú le vas a ceder esto a otra persona. Resumiendo, y me está llamando mucho un grupo, signo de cáncer, te lo digo, si tú estás en una situación en la que te estás viendo sobrecargado, si tú estás en una situación en la que te estás viendo, pues a lo mejor como que estás haciendo mucho y estás cobrando poco o sencillamente cobras bien, pero no es justo por todo el esfuerzo que tú le estás dedicando a lo que sea que te dediques. Te están diciendo, no te calles, te están diciendo, van a haber situaciones aquí que van, ahí está, van a hacer que destaques mediante tu valentía, tu valor, mediante tus aportaciones, ¿vale? Y aquí hay alguien que te va a reconocer esto, es como que de repente, signo de cáncer, yo te digo esto, ¿cómo lo veo? Si has hecho un ejercicio de portal, si has hecho lo que sea, se te viene esa situación que puede ser como un reto, ¿vale? Pero es que ahí está, no te duermas, no digas, bueno, es que a lo mejor le tocaba a él o a ella, porque tenemos esa idea de que la situación me va a venir a mí directamente a la cara, no, tengo que buscarme también esas oportunidades, porque tú lo estás haciendo aquí desde hace mucho tiempo, por lo tanto, vas a ver una oportunidad, no la dejes escapar, tu aportación, tu solución o lo que sea que tengas que aportar aquí, va a hacer que destaque muchísimo. Luego de eso, es como que va a haber un silencio puntual, pero como después cáncer, necesitamos hablar contigo y tal, y esto va a ser increíble, un aumento en lo económico y es como de repente todas las situaciones se están resolviendo de manera exitosa, fantástica, maravillosa, sin ningún tipo de bloqueo ni nada, pero ahí está el otro grupo que espero que no le esté aplicando a absolutamente nadie, el cederle esto a otra persona y después de que tú estés con la energía de, ay, que me di cuenta tal, pero que ya es tarde. Es verdad que la situación buena va a irle a esa otra persona, porque hay mucha gente que dice, a ti no te ha pasado eso, cáncer, que tú rezas por algo y se le viene justo a mucha gente que de tu alrededor, pero a ti no, rezar o visualizar o lo que sea, porque no has ido a por esa oportunidad, no has corrido a por esa oportunidad, ¿vale? Es verdad que si le reconocen todo esto a otra persona, se va a ir y tú te quedas con aquello de estoy a gusto, me he quitado a la mujer, está pesada de encima y así ha ido, que plasta era, ahora lo que va a venir de aquí en adelante va a ser mi oportunidad, pero no te anuncian cuándo va a ser. Puede pasar de aquí seis meses, puede pasar de aquí cinco días, en general tengo la energía de nueve meses, de siete a nueve meses, por lo tanto no dejes escapar esta oportunidad porque es tuya, es tuya y te va a aportar esa seguridad que tú a lo mejor aquí quieres o quieres mejorar porque nunca se sabe, oye, ya has visto, de un rato a otro teníamos un virus, ahora todo está caro y tal, un virus que lo ha fastidiado todo. Vamos a decir que es así. Cáncer, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.